Música Empecemos El tema de mi charla es la educación pública y cómo influye en nuestra vida Prácticamente la educación vive en nosotros La cotidiana... Nos levantamos, vamos a desayunar, llegamos a la secundaria o primaria Y da la clase a la profesora o profesor Pero no es solo eso Estuve buscando miles de definiciones en Google Hasta el punto de marearme y me apareció esto Acá Dice La escuela pública es un servicio público Que ofrece el Estado gratuitamente Gracias a la recaudación de impuestos Y con un carácter universal Con el que promueve cualidades y valores universales como la ética, sabiduría, la tolerancia y el altruismo Compartidos por todas las personas Sabemos que esa definición es muy básica para definir lo que es la educación en nosotros Y cada uno tendrá su punto de vista Y nos preguntamos ¿Para qué sirve? Lo que dice el señor Google fue esto Promover cualidades generales como el respeto, la tolerancia y la igualdad Promueve la participación grupal e individual en cada una de las personas Y nos hace mirar hacia el futuro Buena definición, está muy buena Pero no me bastó todavía Me pasó hace unos años Que fui a dormir a la casa de mi abuela Ella me dijo Tenés que levantarte porque tenés que ir a la primaria Yo no quería porque tenía sueño, frío, estaba muy cansada Y ella me dijo Orne Yo no tuve la posibilidad de educarme Yo no tuve la posibilidad de acceder a una educación pública Gratuita y obligatoria Como muchas personas Y que con los años vas a aprender a valorarla Y a poder transmitir todos esos valores y conceptos que te fueron enseñando Yo me quedé mal Me dolió en el corazón Porque una persona tan cercana a mí Y que tanto quiero No pudo acceder Y no tuvo las mismas posibilidades que yo tuve Así que Empecé a reflexionar Y cambió todo mi paradigma La educación Es mucho para mí Y creo que mucho para ustedes Promueve valores Ética Responsabilidad No es solo sentarse Y escuchar la clase Como están Medio deprimidos estos chicos Me pasó esto Yo Hace unos años Empecé mi primer año Era mi primer día de secundaria Y estaba nerviosísima No sabía si iba a probar las materias No sabía si iba a ser amigo No sabía si me iba a llevar bien con los profesores Y hasta que conocí A Mati Ahí está El negro idiote Y yo lo miro Este pibe no me va a caer bien No Hasta que decidimos hablar Empezar a hablar Nos tocó en el mismo curso Todo bien Empezamos a hablar de libros De series De cosas que nos gustaban Y bueno Ya van casi cuatro años De que somos amigos Y parecemos y amese Porque estamos en TED juntos Así que Por aguantarme a mí Dale Un aplauso para él Dale 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 Y bueno Para cerrar esta charla Quería recalcar otra vez Que no es Sentarse Y escuchar una clase Y estar aburrido Como estos pibes Es otra cosa Es compartir valores Y la posibilidad que nos da La educación Es poder conocer a personas De otros entornos Totalmente diferentes a nosotros Y poder convivir En otros lugares En otros entornos No pasa esto Hay que Fomentar Y que Tenemos que Y todas las personas Tenemos que acceder A una educación Obligatoria De calidad Y para Gratuita Y para todos Como le hubiese gustado A mi abuela Gracias Gracias